No hay corrupción, de esta forma el abogado del alcalde Eric Adams, Alex Spiro, defendió al funcionario a las afueras de Gracie Mansion esta tarde de las acusaciones federales que enfrenta. El abogado Spiro añadió que se estarán presentando en corte entre mañana y el lunes. Gracias por preferirnos en vivo desde las 5 de la tarde. Darlene, Eric Adams se ha convertido hoy en el primer alcalde de la ciudad de Nueva York en ser acusado mientras está en funciones, así que tenemos cobertura especial sobre esta histórica acusación federal. La Fiscalía del Distrito Sur acusa al alcalde Adams de 5 cargos por conspiración, soborno y fraude. Y en esta cobertura especial tenemos a nuestros colegas Luis Alejandro Medina y Yolanda Vásquez. Vamos a comenzar contigo Luis Alejandro. Buenas tardes, un día histórico y sorpresa para muchos en Nueva York. ¿Qué tal efectivamente por primera vez en la historia un alcalde de Nueva York en ejercicio de sus funciones es acusado formalmente por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York? Eric Adams tendrá que enfrentar la justicia para responder por delitos relacionados con fraude, soborno y haber recibido donaciones de gobiernos extranjeros en su campaña. La acusación histórica de la Fiscalía Federal del Distrito Sur contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, incluye cargos de fraude electrónico, recibir donaciones ilegales y soborno relacionados con su campaña que lo llevó a la primera posición de la ciudad. Según el ente acusador en su momento como candidato, Adam viajó en varias ocasiones a Turquía y recibió tiquetes aéreos en primera clase y hospedaje en hoteles de Estambul, además de donaciones para su campaña. Al dar a conocer las cinco acusaciones en su contra, el fiscal advirtió que a cambio de esas donaciones, utilizó sus influencias para acelerar la licencia de ocupación para la nueva sede del consulado de Turquía en Nueva York. Las acusaciones hablan de sobornos y fraudes electrónicos, incluso con reportes falsos a autoridades electorales para obtener reembolsos por gasto de campaña. Fue en noviembre del año pasado cuando agentes federales interceptaron al alcalde y le decomisaron sus teléfonos celulares y tabletas electrónicas. Si el alcalde de verdad trató de hacer llamadas y buscar apoyo para cosas que no es parte de su trabajo, podría haber consecuencias serias. Uno de estos cargos solamente lleva 15 años en cárcel y otros llevan 10 años, 5 años. Todo esto es, cuando lo sumas en las guías federales, lo que esto significa es que va a ser una sentencia de cárcel el resultado más probable que él va a recibir. Una vez se conocieron las acusaciones, el alcalde Adams dijo que era inocente y que sus abogados se encargarán de su caso mientras que él continuará al frente de la ciudad, descartando que vaya a renunciar como se lo han pedido congresistas y funcionarios electos a nivel estatal y municipal. Luis Alejandro Medina, Noticiero 47, Telemundo. Esta es una noticia que continúa en desarrollo y hace apenas pocos minutos se ha confirmado que Eric Adams se va a presentar mañana en corte al mediodía. Y es por eso que uniéndose a esta cobertura pasamos con nuestra Yolanda Vásquez, quien desde muy temprano ha estado siguiendo el desarrollo de esta noticia justamente desde Grace Mansion. Yolanda, ahí no solo estuvieron los agentes del FBI esta mañana, sino que también desde ahí el alcalde Adams dio una conferencia de prensa antes de la acusación formal. Ha sido un día histórico. ¿Qué tienes que ofrecernos en cuanto a detalles sobre este día tan movido ahí en la mansión, en la residencia del alcalde? David, Darlene, ustedes lo han dicho. Ha sido un día súper movido aquí en Grace Mansion, en donde desde las 6 de la mañana recibieron para empezar la visita de agentes del FBI que llegaron para confiscar nuevamente los celulares del alcalde, quien lo confirmó luego a media mañana en conferencia de prensa donde dijo que él está cooperando y que definitivamente él puede con el trabajo para liderar la ciudad, pero también dice que él va a estar al frente y que no tiene nada que esconder. Por supuesto, esto fue en el transcurso de la mañana y luego en horas de la tarde, a eso de las 3 de la tarde, el mandatario salió de Grace Mansion, pero acompañado de su abogado, quien indicó, tal como lo señalamos al comienzo de esta emisión, que va a estar trabajando, que aquí no hay corrupción, que básicamente esto es haciendo parte de una confabulación y que va a quedar demostrado. Y sí, señores, él dijo que puede ser tan pronto como mañana o el próximo lunes que ya se presentará en corte para escuchar formalmente todos estos cargos. Hay, por supuesto, reacciones de lado y lado que generan esa inquietud frente a esta situación pues que empezó, recordemos, el 2 de noviembre del 2023, cuando se dio a conocer, se filtró la información de que habrían ya una investigación y un allanamiento a la casa de la jefa de campaña de Arans para la alcaldía precisamente en el 2021 y que era actualmente la jefa de campaña para esta que supuestamente parecía ser la segunda vuelta del alcalde, pero que por ahora no se ha mencionado nada. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo el alcalde Eric Arans esta mañana aquí frente a Gracie Manchin. Dice, esto no me sorprende para nada y es algo que se veía venir y le pido a los neoyorquinos que tengan paciencia porque todo se va a aclarar. En esta tónica vamos a señalar que la cara que vimos anoche cuando hizo su alocución después de darse a conocer o filtrarse la información de que enfrentaba acusación formal por corrupción a nivel federal, pues no tiene nada que ver con la cara que presentó hoy aquí en la conferencia de prensa. Estaba sonriente y la misma cara tenía esa tarde cuando salió con el abogado Alex Spiro, quien fue muy explícito diciendo vamos a trabajar duro y aquí no hay ningún caso de corrupción. Habló precisamente del dinero que supuestamente había recibido de Turquía y dijo no son 10 mil dólares como dicen, fueron 2.600 y fueron algunos tiques. Él explicó y dice, tienen la confianza plena de que van a poder demostrar de que el alcalde es inocente. Un hecho histórico, como lo hemos dicho, nunca se había visto que un alcalde en funciones se enfrentara a cargos por corrupción. A las seis de la tarde tenemos un informe completísimo sobre reacciones a favor y en contra del apoyo del alcalde de la ciudad de Nueva York, como también la reacción de la propia gobernadora, quien sería la única que pudiera removerlo en este momento de la oposición. Nos vemos entonces a las seis de la tarde. Yo soy Yolanda Vásquez, Noticiero 47. Le mandó muy buenas tardes. Yolanda, gracias. Esta es una cobertura continua y especial y el equipo de Telemundo 47 continúa trabajando con un amplio despliegue de nuestros reporteros. Ya lo ven en pantalla. A las 5.30 se suma esta cobertura Gilbert Vega y Jaime Bell con las acciones de los neoyorquinos a esta acusación y la pregunta de muchos. ¿Quién podría reemplazar al alcalde si llegara a renunciar? Entre tanto, figuras políticas de nuestra área ya están reaccionando a esta acusación contra el alcalde, entre ellas el contralor Brad Lander, quien describió este día como uno triste para los neoyorquinos. El funcionario aseguró que los trabajadores de Nueva York merecen un gobierno en el que puedan confiar y enfatizó en que ahora mismo no lo tienen. Por su parte, la senadora estatal Jessica Ramos calificó las acusaciones contra el alcalde como una profunda traición. Esto al asegurar que los neoyorquinos le confiaron un nuevo comienzo para la ciudad, pero en lugar de eso, la vida se ha hecho más difícil. Y de igual forma, otras figuras políticas de la ciudad se han pronunciado al respecto. Tal es el caso de la concejal municipal Carmen de la Rosa, quien pidió públicamente la renuncia del alcalde. Aseguró que la ciudad enfrenta problemas que requieren de un líder que dé estabilidad, integridad y enfoque. También el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, aseguró que el alcalde no puede liderar la ciudad y enfáticamente le pidió a Adams que ponga a los neoyorquinos primero y renuncie. Y no solo los políticos han estado pronunciándose sobre esta noticia. Ya son varios los comunicados oficiales y las publicaciones, como ven, a través de redes sociales y aquí vamos a estar siguiendo de cerca estas reacciones que continuamente están llegando en este día histórico en la ciudad de Nueva York. Información que nos llega minuto a minuto para el desarrollo de esta noticia histórica que ha sacudido a la ciudad de Nueva York, en la que también se ponen a flote muchísimas preguntas que tienen que obtener respuesta tan pronto, porque el futuro y la estabilidad de la ciudad también está que pende de un hilo. Gran parte de lo que estaría ocurriendo en este caso la estaríamos viendo mañana cuando Eric Adams comparezca ante un juez federal. Habrá que ver si la fiscalía en ese momento presenta alguna evidencia en esa audiencia y de igual manera no podemos perder de perspectiva que hay un sentido de división entre los neoyorquinos, unos apoyando a Eric Adams, otros pidiendo su renuncia. Y también hay que tomar en cuenta que ocurre esta situación de acusación federal contra el alcalde en medio de un momento en el que la ciudad de Nueva York está siendo el centro de atención en el mundo entero porque se está celebrando la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, líderes mundiales han sido testigos aquí en la Gran Manzana de este día difícil para el alcalde Adams y su administración. Y queremos conocer sus reacciones, es por eso que a las 5.30 salimos a las calles para preguntarles su sentir y ustedes nos dieron respuesta que compartiremos con ustedes en nuestra emisión de las 5.30 en esta cobertura continua. Además, informarles que usted puede actualizar la información minuto a minuto en nuestra página web, en el app de Telemundo 47 y en su plataforma favorita de streaming. Momento de hablar del tiempo en tu barrio, un día mayormente nublado, por cierto, en toda nuestra área, también con el paso de alguna llovizna, actualmente las lluvias se quedan fuera de nuestra región, justo al norte de la ciudad de Filadelfia, pero la nudosidad se hace sentir presente y va a continuar al menos todavía para el día de mañana y gran parte además del fin de semana. Vean la secuencia en la última hora, la nubosidad con nosotros, el paso de algunas lluvias, frente frío, pero lo interesante de este frente frío, además de dejar esta mayor nubosidad en nuestra región, tiene que ver con la interacción. Parte de esa humedad la está arrastrando justamente del flujo que está generando el huracán Guilín a medida que se acerca peligrosamente al noroeste de la Florida. Por el momento no tiene nada que ver con las condiciones locales, al menos en cuanto al impacto de la lluvia, va a seguir bastante limitada, intervalos y esa llovizna. A corto plazo nos quedamos con temperaturas en el rango de los 70 grados. Esto ha sido un cambio comparado con las últimas horas, hoy pasamos con esas temperaturas en los 70 grados, la nubosidad continúa durante lo que resta de la noche y esta próxima madrugada. El día de mañana bastante similar, por la mañana temperatura cerca de los 67, 68 grados, esto es a las 6 de la mañana, mayormente nublado, la nubosidad va a continuar. Mañana estoy pronosticando impacto de lluvia, máximas en los 72, 74 grados, pero si tiene planes para el fin de semana, ahí le adelanto, salga con el paraguas. El sábado existe la posibilidad del retorno de algunas lluvias, especialmente para los condados al sur de nuestra región. Ahora sí, momento de darle un vistazo al trópico, ¿por qué? Porque se acerca el huracán el impeligrosamente y es un poderoso huracán categoría 3 y quiero mostrarles a ustedes, señor director, regrese conmigo, por favor, quiero mostrarles a ustedes dónde se localiza el centro de circulación de este poderoso huracán categoría 3 a 130 millas al oeste de la ciudad de Tampa. Les muestro además estas imágenes para que ustedes vean, son imágenes que estamos observando sobre el impacto de este sistema que ya ha comenzado a sentirse en estas porciones hacia la costa oeste de la Florida y también es importante mostrarles a ustedes imágenes que se ven de este poderoso huracán desde el espacio, con toda nuestra tecnología y sobre todo siguiendo el avance de este poderoso ciclón tropical en los peligros que estaría arrastrando para esta porción. Además, la última información del Centro Nacional de Huracanes, categoría 3, 125 millas por hora. Este es el cono de trayectoria, así que esta noche estaría tocando tierra en algún punto del Big Bend, posiblemente como un huracán mayor al oeste de la localidad de Perry. Todavía para las horas de la madrugada, amanecer del día viernes, estaría en el estado de Georgia con cierta intensidad como huracán y ya después se va a estar disipando en lo que es el Valle de Tennessee, dejando mucha lluvia a su paso. Importante, cuál es el peligro fundamental que arrastra este ciclón tropical, la marejada ciclónica, todos los ciclones tropicales, en especial los huracanes. Este es el peligro fundamental. Número uno, tenemos la acción del viento empujando el agua contra la costa. Se combina la marea astronómica más el factor de la empuja del viento. Esa es la marejada ciclónica. Estamos hablando de niveles que pueden en algunos sectores llegar a los seis pies. Sin embargo, lo peor de este sistema es una marejada ciclónica catastrófica que va a estar dejando. Y encima de ese nivel del mar, tenemos entonces el empuje de las olas que golpean contra la costa constantemente. Para que ustedes tengan alguna idea de cuánto es esa sobre elevación del nivel medio del mar que va a estar dejando este huracán en el noroeste de la Florida, vean esta barra que le he puesto. Altura cercana entre 12 y hasta 15 pies, inundando completamente nuestro estudio. Eso no se puede sobrevivir. Y ese es el principal peligro que arrastra este poderoso huracán hacia el noroeste de la Florida. A corto plazo ya se están sintiendo los efectos y van a continuar conforme avance lo que resta de las horas de la tarde y durante las horas de la noche. Así que es importante, resumiendo la marejada ciclónica, catastrófica en el área del Big Ben y hasta 20 pies de sobre elevación y peligrosa para el área de la Bahía de Tampa. Nosotros seguiremos vigilando el trópico y más adelante a las 5 y 30 regresamos con más detalles. De vuelta con ustedes. Seguiremos pendientes, Pedro. Gracias. Y una persona más ha muerto y otras dos se han enfermado por el brote de listeria identificado en embutidos de la marca Borshead. Con esta cifra ya se contabilizan 10 muertes en todo el país, dos de ellas en Nueva York y una en Nueva Jersey. Según las últimas cifras, al menos 59 personas de 19 estados se habían infectado con la cepa de este brote y habían sido hospitalizadas. Sin embargo, funcionarios federales dijeron que el número de enfermos reportados es probablemente mayor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Bueno, comenzamos viendo el tránsito a esta hora de la tarde donde podemos ver bastante tráfico en la zona del Cross Rocks. Nos vamos ahora también a ver algunas de las calles cerradas debido a la convención de la ONU. Recuerden la avenida primera entre la calle 42 y también la 49 y también la calle 42 entre el FDR y la calle 2 permanecen cerradas con acceso controlado. También hay algunas demoras en los trenes de la MTA. Está la línea A, la F, la L, la S, también la N, la línea Q, la R y también la W para que lo tengan en cuenta en sus salidas. Y también observamos ahora en las carreteras, nos vamos precisamente al Henry Hudson Parkway donde observamos toda esta línea en color rojo que nos está denotando ese tráfico bastante lento avanzando a 8 millas por hora y también en el FDR. Bastante tránsito a esta hora también de la tarde con dirección sobre todo hacia el sur, 7 millas por hora avanzando muy lento y también nos vamos ahora hacia el puente George Washington que está reportando ahora mismo 8 minutos para cruzar hacia la zona de Manhattan, 4 minutos para ir hacia el estado Jardín y de aquí pasamos hacia el cruce también del túnel Holland que nos está reportando 8 minutos también hacia Manhattan y 4 minutos hacia el estado Jardín de Nueva Jersey. Seguimos con más información después de esta ligera pausa. Ahora las buenas noticias llegan desde el zoológico del Bronx donde ya están disponibles las ventas de las entradas para el tradicional espectáculo de luces navideñas. Y de verdad que contagia ver estas imágenes, una atracción que estará disponible a partir del 22 de noviembre. Este año además de las luces contarán con nuevos muros y árboles luminosos interactivos así como de un espectáculo de flores iluminadas. Las entradas para los adultos costarán 42 dólares. Me encanta Darlene porque de esta manera estamos sintiendo ya los aires navideños. Estamos empezando el otoño pero ya para muchos de nosotros empieza ese pensamiento de cómo queremos decorar nuestros hogares. Ya se siente la brisa para muchos latinos comenzamos ya a desempolvar el arbolito, los adornos navideños y empezamos desde octubre ya casi cerquita. Y algunos a comprar los regalos. Hace tiempo, muchos también.